No sé por qué vuelvo No tiene mucho sentido volver después de 8 años o casi 9 Chico haciendo cosas sin pensarlo demasiado Sin medir las consecuencias Más o menos como vos Turista no soy Los paisajes no me emocionan De la gente conocida no queda casi nada Amigo Vuelvo 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 Volví a hacer las maletas y volví a cambiar de casa Volví a empezar de cero y a regar donde nadie regaba Volví a encontrarme al enemigo en el espejo Y al niño que fui hace años diciendo ¿Qué estás haciendo? Vuelvo Dejando mis huellas sobre el cemento seco Jodiendo la pala de cabarondo el agujero Dispuesto a dejarme la piel por lo que quiero Me da igual si corremos por correr yo vengo a ser primero Bajo la lluvia se mezclan los colores Se me cierran las puertas que se te abren por tener valores Mi vida una foto desenfocada Espejos que devuelven la mirada sin decirte nada Volví a escuchar disparos vuelvo a la trinchera en mi mente bobás como en Pietranco responsal de guerra Solo el cuerdo sin remedio se hace el loco No querrían abrazarse a la locura ni siquiera un poco Vuelvo sin nada tan solo mis canciones Pintar con los ojos cerrados inventar colores Y no es por colgarme medallas ni tirarme flores Diez años en la línea de fuego hablan por mis señores Volví a beber del agua y dije que no bebería Hablé sin hambre luego sentí la tripa vacía Todas esas hostias en caliente no dolían La venganza como la cerveza mejor fría Tía, vuelve a sonreír, vuelve a alegrarme el día Volví a descarrilar, vuelvo construyendo vía Vuelvo como una locomotora El tiempo muere cuando escribo, veo volar las horas El cielo llorar, tú también lloras En busca de un hogar donde colgar la soga Vuelvo con los ojos cansados por esperarle al sol Mi mente es un jodido caos, la música bajo control Vuelven a caer misiles dentro de mi habitación Convierto el escenario en mezquita, escucha mi oración La puerta cerrada, ya no quiero más visitas El que cae otorga el viento se lo lleva y el silencio grita Vuelvo 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 Lléname el paso porque la vida es breve y solo estoy aquí de paso Por eso no puedo dejar de pensar en dejarles algo Aunque nadie me dé ni la mitad de lo que creo que valgo Volví a caerme al suelo al intentar volar Vuelvo a prepararme para volverlo a intentar Volvería a tropezarme con la misma piedra Ya lo sé si volveré a encontrarla en el camino en frente de mis pies Vuelvo al trabajo, vuelvo a ponerlo arriba Vuelvo sin compararme con el resto, ya pasé la criba Vuelvo con más experiencia a pesar de los daños, con la cabeza bien alta sigo fuera de rebaño Yo ya resucité después de volver a morir, solté palomas blancas al aire, ninguna volvió a mí Volver a ser el mismo es imposible, atado con las esposas a la música me siento libre Como los pájaros volando, diseño fortalezas que protegen corazones blandos Mapas que indican las salidas y lo sabes leer Si no solo son líneas sin sentido, ¿qué le voy a hacer? Y el pasado ya no puede volver, solo te quedan los recuerdos, fotos, pozos, café Cuando las cuentas no salen, todo lo que haces no vale La recompensa no llega, cualquiera pierde la fe Las cosas claras, la verdad por delante Respeto al que respeta y a luchar por lo que es importante La ley ya ahoga, la injusticia viste de toga El tonto es el único que confunde libertad con droga Deja que pase el tiempo y cure La herida me decían, pasa el tiempo, pero nada ocurre Vuelvo, ojos intactos y criando cuervos Todo lo que digo pesa, sé cuánto valen los verbos Vuelvo a tentar a la fortuna Soy un puto desastre, ¿qué pensabas pedirme la luna? Vuelvo a salir de pesca, el río está revuelto Y todos los rumores son historia porque he vuelto Vuelvo 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 Yo soy quien nunca me fui Estoy en una edad de mierda en la que estás obligado a tomar decisiones Y justamente lo que menos tenés ganas de hacer es tomar decisiones No te preocupes 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 No te preocupes